Quiero que me digas como la de separada que te doy mi vida Quiero que no tengas la vida escondida Por donde los sueños hablo un día ¿De dónde va el amor? ¿Por qué te da el dolor? He cerrado el corazón del que más quieres Solamente mi vida y niña ¿De dónde va el amor? ¿De dónde va el amor? ¿Por qué cambia el dolor? De los sueños que te escapan, tremendo Solamente mi vida y niña ¿De dónde va el amor? ¿De dónde va el amor? Y de hecho la vez que me despido Quiero que me digan que me duele Solo viene el premuro y me apura lentamente Es que parece que me tundí Que te pierdo un plan ajeno Que ya no estarás cumplido Más que nada es para siempre Esta noche, quiero cada día Cómo debes separar la que me vivía Quiero cada día, la ruta es fundida Organda los sueños a por un día Dime dónde va el amor Porque hay que dar el dolor Que hay que dar el corazón del que más quieres Solamente dime, dime a dónde va el amor Dime dónde va el amor Porque hay que dar el dolor Dos besos que escapan de repente Solamente dime, dime a dónde va el amor ¿A dónde va el amor? Dime a dónde va el amor Porque hay que dar el dolor Dos besos que escapan de repente Solamente dime, dime a dónde va el amor Dime a dónde va el amor Solamente dime, dime a dónde va el amor ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?